La experiencia de usuario, o en inglés User Experience, con las siglas UX, es cómo se siente una persona cuando utiliza algún sistema o alguna tecnología. ¿Cuál? La que sea. El apagador de la luz, este clicker, el cañón, la computadora, la presentación, la página web, una móvil, la cámara, cualquier cosa, cualquier tecnología que exista tiene un usuario. Incluso si nunca lo vemos, hay una persona detrás de esa tecnología que es la que lo va a usar. Nosotros nada más la hacemos. Tenemos suerte porque nada más la tenemos que usar cuatro o seis meses mientras la hacemos. Pero piensa la gente que tiene que usar esa tecnología todos los días. Así, de lunes a viernes, de nueve a seis, de aquí hasta diciembre. Y que lo único que hacen en el trayecto es pensar, híjole, está bien fea, carajo. Ahora, esto se trata de sentimientos, como ven, que es algo más complejo todavía. No es algo racional. Hay mucha ciencia detrás de experiencia de usuario. De hecho, es una disciplina relativamente nueva, tiene poquito menos de 20 años. Y toma cosas prestadas de un montón de lugares, de ingeniería, de diseño, de mercadotecnia, pero también de ciencias humanas, como antropología, sociología, neurociencia, psicología, teoría de color, diseño. Y también muchas cosas de ingeniería, como usabilidad, accesibilidad, ergonomía y otro montón de cosas. Hay mucha literatura, hay mucho, tío, mucho que aprender. Yo tengo ya 10 años en esto y sigo aprendiendo todos los días. Pero les puse esta para hacerlo breve. Es lo que podemos platicar en 40 minutos. Una buena experiencia de usuario, decimos, es la suma de la función de un sistema, qué tan bien funciona o no, su belleza, su afinidad y su historia. Rápidamente. La función para la gente allá afuera que no sabe cómo funciona es binaria. O funciona o no funciona. Si funciona tres de cada cuatro veces, no funciona. Si funciona nada más cuando a ciertas horas del día, no funciona. ¿Por qué? A nadie le importa. El caso es que tiene que funcionar o no. O sea, ustedes agarran un martillo, funciona el 100% de las veces. Incluso cuando no hay un clavo cerca. Ahora, la belleza, ya decíamos, es más esotérica. Porque la belleza es diferente para todo el mundo. Tú le preguntas a alguien sobre la función, y pues, funciona o no, es así de fácil. La enseñanza ahí en el código y te va a decir, sepa. Pero yo corro y funciona. ¿Por qué? Nadie sabe en el que lo hizo, pero funciona. Ahora, hablemos de belleza y todo el mundo se vuelve crítico de arte. Así de, ¿qué opinan del diseño en mi presentación? Alguien va a decir, pues, yo creo que la construcción armónica del conjunto de elementos visuales en el contexto y así se suelta. Porque la función no es debatible, pero la belleza, cada quien tiene una idea diferente de lo que es bello. Y todo el mundo opina. De hecho, todas las decisiones que las personas tomamos todos los días, tienen más que ver con la belleza que con la función. La afinidad tiene que ver con cómo piensa la gente. Por ejemplo, han ido a una cafetería, ¿no? A pedir, a comprar café para llevar. ¿Cuántos lugares tiene la charola de café? ¿Cuatro? ¿Por qué? ¿Por qué no tres o por qué no cinco? Nunca se han preguntado eso, ¿verdad? O sea, si fueran de tres sería más fácil de llevar, sería más barato. Incluso podrían obligar a la gente a que los comprar de tres en tres. Entonces, la gente llevaría de seis. Sería más fácil y más rápido. Pero no. Esa decisión está basada en cómo es que la gente socializa. Mucha gente cree que, por ejemplo, las cafeteras, la gente las compra para hacer café. Y no es cierto. La función de la cafetera es hacer café. La gente compra una cafetera para tomar café con otras personas. Porque tomar café es una función social. Es un pretexto para ir a platicar con alguien. Afinidad es eso. Cómo la tecnología está diseñada para ajustarse a por qué la gente hace lo que hace. Y cómo es que lo hace. La historia es el más difícil de estos. Y es qué es lo que hace diferente una tecnología de otra. Y no nada más a nivel de qué es lo que hace o cómo se ve. Sino de cómo fue construido y qué representa para la gente en su vida. Seguramente vieron la película de la red social, de Social Network, que es la historia de Joven Zuckerberg contra los gemelos malvados cuando estaba creando Facebook. ¿Quién creen que fundió esa película? Facebook. Es un comercial de dos horas que le explica a la gente cómo Facebook es bueno y los demás son malos. Y lo que uno recuerda de la película muchas veces no es ni cómo se llamaban los gemelos, pero sí que el Joven Zuckerberg era un muchacho introvertido, que nadie lo pelaba y él solito salió adelante y entonces todos los chavos aquí del Donami de las bocas dicen, sí, yo voy a ser como él. Porque soy igualito antes de que hiciera Facebook. Entonces, esa es la historia. La historia es importante. Una buena experiencia de usuario es la suma de estos cuatro componentes. Y todo esto se hace de una forma que es dirigida, que es deliberada, que es consciente. Hay gente que le sale esto de forma natural. que es que ya ocupa estudiar y ya lo trae. Steve Jobs lo hacía esto muy bien y nunca fue a la escuela para aprender esto. Los demás, que no somos tan talentosos, tenemos que aprender a hacerlo. Pero tenemos también que saber que hacer esto bien no es producto de la casualidad, sino de un esfuerzo que es dirigido, que es científico, que es numérico, que es medible y que es predecible.